Dale, sin miedo, arriesgate y sígueme al juego Sola, creo, y a tus amigas hasta luego No deseo te canciones, solo vente Que tu mente malvada, eso yo lo sé En tu mirada yo lo puedo ver Te mata mi estilo y eso yo lo sé Como romper la disco, rapa, pam, pam Baila que no te he visto, pam, pam, pam Porque tú eres lo que yo soñé No perdamos el tiempo, pam, 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 pam I need you Hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama I need you Hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama Girl, it's getting higher, I can take much more I need you Hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama I need you Pa'lante con la libertad de Cuba Y que la isla entera suba De La Habana hasta Santiago Todo el mundo fumando puré y tomando trago Que relajo, es vago, trabaja doble So ponte las pilas Todo el mundo quiere una cubana Ponte en fila Todo el party que siga como sea Como que como tú quieras Tu manera, are you single? Quítate las payamitas Pa' que tú veas no soy un mono vestido de seda Esa mujer está caliente y mucho más Te queman por aquí y te queman por allá Me daré atrás Oh no, ya no No puedo respirar Sin tu amor, baby, tu amor I need you Hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, ma I need you Hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, ma Girl, it's getting harder I can't take much more I need you Hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, ma Si tocas mi piel Tú saciarás mi sed Oh, voy a enloquecer Dime lo que vas a hacer Dime lo que vas a hacer No, 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 no Hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama Hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama Deep hotter, I can't take much more I need you Hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama I need you Yeah, yeah I need you I need you I need you Hey, baby, baby, baby I need you I need you I need you Gracias.